Buen día mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre el cheque. ¿Qué es un cheque? Es un título valor por medio del cual una persona llamada girador, quien posee una cuenta corriente bancaria, ordena a su banco llamado girador, págese una determinada suma de dinero a la orden de tercero llamado beneficiario. Estos son los tres componentes que están dentro de un cheque o las personas que están involucradas en frente a un cheque. Un cheque pues nada más es una emisión de pago, simplemente que viene siendo un papel o un documento, el cual pues es emitido por el banco y nos sirve para nosotros poder pagar, bien sean servicios o bien sean bienes, a una empresa o a otra persona. Requisitos del cheque. Los cheques pues deben ser girados por una cuenta corriente. Únicamente las cuentas que pueden emitir cheques son las cuentas corrientes. Las cuentas de ahorro pues son digamos mecanismos para que nos paguen, bien sea los clientes o para nosotros pagar a los proveedores. Más no podemos emitir cheques. Las entidades bancarias pues piden unos talonarios que son unidos, ahí están unidos los cheques y estos talonarios pueden ser entre 50 y 100 cheques más o menos. ¿Cómo se garantiza la seguridad y los derechos de los usuarios? Y en general para los tenedores de los cheques los bancos han establecido algunas normas. Por tal razón los cheques solamente pueden ser librados o expedidos en formularios elaborados y autorizados por los bancos. Entonces cuando nosotros vamos a solicitar una chequera, pues uno de las chequeras tiene un valor, dos, tenemos que anexar una documentación y tres, tenemos siempre que llenar un formulario que es un talonario. Entonces este talonario pues se diligencia ya ante la entidad bancaria solicitando pues la cantidad de los cheques. Nos van a dar una numeración del cheque del 1 al 100 por ejemplo para empezar o algo así. Y tenemos que tener muy en cuenta que todo esto sirve para que el cheque sea emitido y sea totalmente legal. ¿Cuáles son los componentes del cheque? Uno, pues nombre de quien ha de pagar el cheque a su presentación que necesariamente ha de ser el banco o la entidad de crédito. Dos, un lugar de pago. Tres, la fecha de emisión del cheque. Recuerden que la fecha es lo más importante. Un espacio en blanco precedido del signo pesos en donde se registra el valor del cheque en los números. Y la indicación de págese a quién a la orden D y en donde, pues donde da el nombre de la persona que va a cobrar este cheque. La orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero implica la fórmula de la suma D. Delante del cual se registra el valor del cheque en letras. Entonces nosotros tenemos nuestro cheque y allí en la partecita superior debe decir la suma D. Que es cuánto vamos a pagar en letras. Si solo vamos a pagar un millón, entonces un millón de pesos. La presentación y pago. Pues este cheque se hace en cualquier entidad bancaria. Yo puedo girar un cheque de Banco Bogotá, ¿cierto? Y el beneficiario puede ir a cobrarlo o consignarlo. Más que todo es consignarlo en cualquier banco. A la cuenta de que él quiera. Si él ya quiere tener su dinero, pues en efectivo debe dirigirse a una entidad bancaria y allí, pues, cobrarlo. Este es un cheque, un modelo de cheque del Banco Citibank. Y allí, pues, vamos a poder observar cuáles son los parámetros que tiene. Entonces, pues, primero va el nombre de la entidad bancaria, ¿cierto? Seguido de un lugar, del lugar donde se va a girar, la fecha y el valor. ¿Listo? Páguese a la orden de, pues, el portador, entonces, será el beneficiario, la persona que vaya a tener el dinero. La suma, pues, la suma siempre va a ser en letras. Va a tener, pues, el nombre de la empresa, de la persona que gira, la empresa que está girando el cheque. Y las firmas. Estas firmas deben ser las mismas que están allá colocuestas en el banco. Si las firmas son diferentes, el cheque no va a poder ser pagado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de bancos tienen unos sellos de seguridad. Si hacen unos filtros de seguridad, porque, pues, como conocemos, si falsifican un billete, pues, fácilmente también pueden falsificar un papel, que es un cheque. Entonces, ellos hacen unas pruebas ahí para la entrega del dinero. Siempre tenemos que presentar la cédula para poderlo tener y en la parte de atrás endosarlo. Entonces, ¿qué es endosarlo? Colocar la firma, el número de cédula y la huella y el teléfono. Y de esa forma, pues, nos pueden entregar el cheque, el dinero. Yo puedo también, si este cheque está, pues, a nombre del portador, también lo puedo endosar a otra persona. Otra persona no lo puede cobrar. Muchas empresas, ¿qué hacen? Le colocan un sello acá, donde dice, bueno, un espaciocito, un sello, un espacio donde dice, págese únicamente al portador. Entonces, de esta forma yo no lo puedo endosar. Solamente tengo que ser, yo lo consigo y no lo puedo cobrar. De resto, nadie lo podría, lo podría hacer. Bueno, chicos, espero que este video haya sido de su agrado. Saben que si tenemos alguna duda, alguna pregunta, no duden, por favor, en comunicarse conmigo por la plataforma, por medio del chat. Y bueno, muchas gracias.